Este estado es placentero, un aislante dominante, que te atrapa y no te suelta, y sacude tu conciencia. Y sacude tu conciencia. Ensobrio, dimensión espacial, lento como la espera, un estupor temporal. Al fumar luz te atrapa y te encierra en tus entrañas, sentirás un cansancio, un reloj. Cierro mis ojos. Quiero dormir en el fin. Un mundo con tus reglas, el entecido sistema. Este estado es placentero, un aislante dominante, que te atrapa y no te suelta, y sacude tu conciencia. Drogue 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 tu conciencia.